La historia oficial es una construcción siempre relacionada con el poder vigente, con el Estado vigente y por supuesto de una forma u otra es un proceso político porque la historia mata. La historia yo le digo a mi alumno siempre que es importantísima porque mata y mata por millones de personas. Una curiosa forma de verlo. Sí, es posible que está aquí, evidentemente ha hecho un discurso oficial y por tanto no le interesa que se averigüe o se cuestione qué pasó y aquellas personas, los que son capaces de darse cuenta de lo que hay, pues que quieren crear un futuro reconstruyendo un pasado, es decir, buscando una memoria que ha sido olvidada. Podría ser una forma de definir quién manda y quién obedece o quién sufre y quién se beneficia del sufrimiento ajeno. Sin duda el conocimiento, la cultura, la civilización en el mejor de los sentidos, la lectura, pensar, por tanto el mejor aliado es la televisión, la estupidización de la sociedad, el olvido, la falta de historia, la falta de memoria. Le faltan muchas preguntas y sobre todo muchas respuestas. Le faltan interrogarnos por elementos que no han sido considerados esenciales en la historia de Córdoba. Me voy a centrar por la brevedad en uno, los judíos conversos. Es decir, la Córdoba es la Córdoba cristiana y católica y la Córdoba musulmana, claro, pero no hay esa tercera pata que se está empezando a recuperar que es el origen judío, pero sobre todo el judío conversoso es mucho más importante todavía que los judíos. A follar en Granada, pero los cordosiesos han llegado a situarse en un nivel que se acerca bastante. La diferencia es que el granadino tiene ese asco vital con cierta gracia y el cordobés tiene un asco vital mucho más de dejarse morir. Es decir, es una situación parecida pero diferente.